La Fiscalía ha decidido pedir la detención y la orden de captura para este imputado atento a la situación planteada de público conocimiento que es sabido que ha desaparecido de los domicilios que él frecuenta, que tiene fijado y que no se lo puede localizar. En una derivación del caso Jaime y el pedido de detención que hizo Bonadio ahora el Fiscal Airevedian pide la captura del ex Secretario de Transporte. El 30 de julio debe afrontar un juicio en Córdoba y se ausentó de los domicilios que fijó ante el Tribunal Federal Local. Y debería comenzar el juicio en aproximadamente 15 días. Esta situación ha puesto en riesgo el comienzo del juicio y el Código Procesal dispone que ante esta situación lo que corresponde es ordenar la detención. ¿Debería detenerlo hasta que comience esa audiencia? Sí, mientras dure la realización del juicio también. La causa se inició cuando quiso ocultar un folio con tarjetas personales durante un allanamiento. El proceso se remonta a un allanamiento realizado en la ciudad de Villa Carlos Paz a pedido de uno de los jueces federales que interviene en una de las tantas causas que afronta el ex Secretario de Transporte. Un allanamiento que se ordenó en el marco de la investigación por el enriquecimiento ilícito que se está practicando y cuando se realizaba este procedimiento Jaime intentó ocultar una documentación que lo comprometía en aquella causa. Bueno, esta mañana fue advertida por el personal policial de la Policía Federal que practicaba el procedimiento y se formó una nueva causa que es la que debería empezar a juzgarse en unos días siempre y cuando aparezca porque en nuestro país no existe el juicio en rebeldía. ¿La figura penal que le cabe por ese delito cuál sería? Es la tentativa de sustracción de medios de prueba que es un delito que tiene una pena máxima de tres años de prisión.